Hola mis queridos amigos, soy la Pantera de Houston, Texas. Ahora les traigo un ritual a petición del público. Este es para hacer que una persona se desespere y te busque como loco. Lo que tú pidas a través de esta vela se te concede, siempre que sigas todo al pie de la letra. Los materiales que vamos a necesitar, una vela blanca, un alfiler, aceite Benamí, un cigarro, y una oración. Les voy a decir la oración despacio para que la vayan apuntando. Ya cuando tengan todo listo, entonces lo van a hacer. Esta es la forma que se hace. Se escribe el nombre completo de la persona a la cual tú quieres que te busque y se desespere por ti. Nombre y apellido. Entonces en la vela vas a poner lo que tú quieres de esa persona. Vas a poner, desespérate, llámame, búscame, ámame. Ya he hecho esto. Entonces vamos a agarrar el aceite. Benamí. Y la forma que se amplía, te pones aceite en los dedos y de la mitad para abajo lo vas haciendo así. Y luego ya he hecho esto. Entonces la mitad para arriba lo untas también. Entonces vamos a pegar nuestra vela en un platito. Yo ya tengo esta lista para no estar batallando. Ok. Se pega en el platito. Todo el tiempo se usan cerillos. Nada de cendedor, puro cerillo. Ok. Ya he hecho esto. Entonces vamos a prender nuestra vela. Que se va a mirar así. Ok. En el platito pegado. Entonces vamos a agarrar el cigarro. Y vamos a poner poquita saliva. Y luego vamos a prender el cigarro. Entonces vamos a decir esta oración. Norte, oriente, sur y naciente. Ofrezco esta oración a los espíritus benéficos por el santo ángel de la guarda de fulano de tal. Por el santo día en que nació, por los cuatro vientos, sendas y lugares en que se encuentre fulano de tal, esté pendiente de mí, me quiera y no me olvide. Espíritu de la fuerza, para que le desfuerza fulano de tal que me quiera y venga donde yo estoy. Espíritu de las ilusiones, que las ilusiones que tenga fulano de tal me las pases a mí. Espíritu del desespero, para que el desespero de fulano de tal sea por mí. Espíritu del brillo del dinero, para que traigas dinero a mi casa y lo ponga en mis manos. Espíritu benéficos, aquí les entrego cuerpo, alma y voluntad de fulano de tal. No lo dejen comer, ni beber, ni andar, ni trabajar, ni pasear, ni dormir, sin el pensamiento puesto en mí que me llamo fulano de tal. Entonces van a repetir esto tres veces. Santa Marta conquistadora, que fulano de tal me lleve en la mente. Santa Marta conquistadora, que fulano de tal me lleve en la mente. Santa Marta conquistadora, que fulano de tal me lleve en la mente. Ya he hecho esto, entonces lo único que usted va a hacer es fumarse el cigarro hasta que se consuma todo. Ya consumiéndose todo el cigarro, hasta donde se te caiga la ceniza, hasta donde se vaya cayendo la ceniza, es lo que él se va a desesperar de ti. Nunca apagan el cigarro, déjenlo, que se consuma todo. Ustedes concéntrense nomás en esa persona, es todo lo que van a tener que hacer. Ya concentrados bien en la persona, como en principio les dije que le ponieran poquita saliva atrás, te va a salir el nombre de la persona, sea por decir, se llama José, Alicia, Jesús, lo que sea, te va a salir la primera letra que es la J, o la A, y todo, bien concentrado en esa persona. Bueno, ya haciendo todo esto, yo les digo que antes de que se acabe esta vela, esta persona te va a buscar, te va a llamar, y si vive cerca de ahí contigo, va a ir desesperado a buscarte a tu casa. Y les digo que funciona porque funciona, yo lo he hecho, y todo eso, y acuérdense, tienen que esperar a que se consuma todo el cigarro. ¿Ok? Bueno, espero que les guste mi video, y denme un like si les gustó, cualquier comentario me lo dejan saber, y muchas gracias. gracias.